¿Quién diría que este fichaje daría este rendimiento? Llegó como un defensor bastante criticado, el suplente de Rudiger, el futbolista que no puede soportar los nervios en partidos importantes, y ahora nadie se atreve a decir una sola palabra en su contra. Se trata de Andreas Christensen, el defensor danés del Barcelona que se ha hecho un lugar en la saga defensiva, siendo un defensa técnico, con buena lectura de juego y muy seguro defensivamente. Xavi lo describe como un líder del vestuario, pero ¿de dónde salió este futbolista danés? Está la historia de Andreas Christensen, el fichaje revelación del Barça. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. ¡Comenzamos! Christensen nació en el Ego Dinamarca, el 10 de abril de 1996. Andreas se interesó en el fútbol por su padre, Sten Christensen, debido a que él fue portero en su juventud, aunque fracasaría en el fútbol. Jugó solamente en dos equipos de Dinamarca y solo disputaría cuatro partidos en total. Es por eso que vivió su sueño frustrado a través de su hijo. Hay un suceso que cambió la vida de Andreas, y es cuando su padre notó que no veía el balón al conducirlo, siempre tenía la cabeza levantada. Desde ahí supo que podía ver talento escondido en su hijo. Inmediatamente su padre lo llevó a probarse en una academia. Manejó 90 kilómetros solo para ver a su hijo jugar contra otros niños. Andreas fue aceptado en la primera prueba, así que el viaje de 90 kilómetros era recurrente. Seis veces a la semana su padre llevaba al pequeño Andreas a los entrenamientos, pero jamás se arrepintió de ello. La academia a la que le llevó su padre fue la de Birkerow, pero pronto Andreas se uniría a la academia del Bromby, equipo en donde jugó su padre. De hecho, su padre fue fichado por el Bromby cuando vendieron a Peter Smeichel al Manchester United. Peter Smeichel es uno de los mejores porteros de la historia, una leyenda danesa. El Manchester United lo fichó, y el Bromby subió al puesto titular al portero suplente, así que necesitarían a otro portero, el padre de Christensen. Y gracias a esto es que le dieron la oportunidad de entrenar a la academia cuando llegó con su hijo. Andreas siempre tuvo un sueño. El joven danés escribió una nota mencionando que su máximo sueño era jugar en el FC Barcelona, aunque por el momento ese sueño estaba muy lejos. Muy pocos daneses han jugado en el Barça y uno de ellos era su ídolo, Michael Laudrup, quien jugó en el Barça por cinco años y además debutó en el Bromby, el equipo en donde estaba Christensen. Es considerado el mejor futbolista danés de la historia. Aparte de Laudrup, Andreas tenía otro ídolo, Dani Lager, o como se pronuncia en danés, Dani Lager, un defensor danés que jugó gran parte de su carrera en el Liverpool, también saliendo del Bromby. Si Laudrup fue su ídolo, en general Lager fue su ídolo en la defensa y en él se inspiraba para jugar como defensor. Andreas inició como delantero en la academia del Bromby, pero con el tiempo se dieron cuenta que era un futbolista muy completo. Lo ponían en todas las posiciones y en cualquiera rendía. Lo colocaban de delantero, de extremo, hasta de medio, pero su favorita fue la defensa. Lo colocaron ahí por su lectura de juego. Era espectacular la manera en la que conducía el balón para ser un central. Por esto fue considerado uno de los talentos más prometedores del país y eso llamó la atención de los clubes grandes de Europa. Entre los más destacados eran Arsenal, equipo de la Premier League, el Bayern Múnich, equipo de la Bundesliga y el Chelsea, otro equipo de la Premier League. Este último fue el que lo convenció y el Chelsea tomó la decisión de ficharlo porque empezó a destacar en las selecciones inferiores de Dinamarca. Finalmente Christensen viajaba a Londres. Firmaría su primer contrato profesional con el Chelsea. Al inicio no fue tan fácil pues para jugar en el Chelsea es muy complicado. Es un equipo con una plantilla muy extensa y aparte Christensen era un chico muy introvertido. No solía socializar con los demás. Esto le costó, pero pronto pudo ser amigos en el Chelsea. Christensen estuvo por las inferiores sub-18 hasta la sub-21 hasta que por fin debutó con el Chelsea en la temporada 14-15 pero apenas sí le estaban dando oportunidades. Es por esto que Christensen pidió que lo prestara. Él quería jugar más y en su siguiente equipo es donde brillaría. Alemania, un país con bellos paisajes pero más bella es su cultura por el fútbol. Vendría un nuevo reto para Christensen, el Borussia Mönchengladbach pero en tan poco tiempo se convirtió en un referente de la saga defensiva a pesar de ser un préstamo. Aquí demostraría sus verdaderas cualidades y lo mejor que tenía Christensen era esto, lo que su padre notó en él cuando era niño, su conducción de balón, la mirada arriba. Era un seguro cuando tomaba el balón para salir jugando. Inclusive empezó a unirse el ataque cuando podía. Asistía y también anotaba. En un video recopilatorio del Borussia Mönchengladbach se encontró este comentario de años atrás. Sus pases son brillantes. Parece estar hecho para el Barça. Quizás esta persona no estaba del todo equivocada. Andreas jugaría 82 partidos en total con el Borussia Mönchengladbach anotando 7 goles. Por otra parte, en Londres las cosas iban de maravilla con el Chelsea. Nuevamente era campeón de liga y para la siguiente temporada buscaban fichar un defensa central hasta que se dieron cuenta que ya lo tenían. Andreas Christensen estaba listo para volver al Chelsea. Antonio Conte estaba sorprendido por el nivel de Christensen. Su nivel con el Borussia Mönchengladbach fue increíble. Jugaría como titular toda la temporada y se convirtió en un futbolista muy valioso para los blues. Disputó 40 partidos siendo un central muy confiable. Un defensa moderno con gran técnica individual. Pero no sería tan sencillo para Christensen pues estuvo alternando entre el puesto titular y el puesto suplente. Pero jamás dejó de ser un futbolista muy valioso para el Chelsea. Y aparte era bastante joven apenas tenía 22 años. Muy joven para un defensa del Chelsea y si no tan joven disputaría el Mundial de Rusia llegaba a la Copa del Mundo y Andreas era el defensa central titular con Dinamarca. El portero de la selección danesa era Kasper Schmeichel el hijo de la gran leyenda de la que habíamos hablado anteriormente. Aquí hubo una conexión bastante curiosa. Sabemos que Peter Schmeichel se fue al Manchester United proveniente del Bromby por ende necesitaban otro portero suplente ya que habían subido el segundo portero. Aquí es donde entra el padre de Christensen y gracias a esto es que el padre pudo conseguir una prueba para su hijo. Quizás si Peter Schmeichel no se hubiera ido Christensen hubiera tenido un camino muy distinto y quizás no estaría disputando el Mundial. Seguramente no lo saben pero ambos caminos están conectados. El Mundial acabó para Dinamarca en penales ante Croacia ante la subcampeona del torneo. En 2019 disputó la final de la Europa League ante el Arsenal. La saga defensiva de ese partido serían David Luiz junto a Andreas Christensen y aquí ganaría su primer título importante venciendo 4 por 1 a los Gunners. La primera copa importante pero esto apenas comenzaba. En la temporada 2021 llegaría Frank Lamp para el mando del Chelsea. El equipo hizo una gran inversión de fichajes pero el Chelsea no lograba arrancar del todo. Es por eso que llegaría Thomas Tuchel. Las cosas cambiaron totalmente. Su estilo es lo más parecido al rock'n'roll un estilo rápido eléctrico en donde todos los jugadores están unidos. En este equipo todos mejoraron incluyendo a Christensen aunque finalmente la saga titular la conformaría en Thiago Silva Rudy y Grace Pilicueta. Estos fueron los titulares en la final de Champions ante el conjunto de Pep Guardiola pero todo cambió cuando Thiago Silva sufriría una lesión. Minuto 38 y Andreas se ponía el uniforme. Tenía que ser el partido de su vida y así sería. Christensen entró al partido y aguantó los ataques incesantes del equipo de Manchester. Hizo un encuentro casi perfecto y el colegiado en la Academia del Brond y ahora levantaba el trofeo más valioso a nivel de clubes. Meses después llegaría la Euro del 2020 que se jugaría un año después por la pandemia. Andreas se consolidaba nuevamente como el central titular de Dinamarca junto a sus compañeros. El defensa Bestergaard y el capitán Simon Yard iniciaba la Copa para Dinamarca pero el fútbol quedó de lado cuando Eriksen sufrió un infarto en pleno partido. Christian Eriksen era el mejor futbolista de la selección danesa un futbolista muy técnico que había tenido grandes años en el Tottenham siendo uno de los mejores de la liga inglesa. Lamentablemente sufrió un paro cardíaco en el partido contra Finlandia. Por fortuna pudo recuperarse pero esto fue muy duro para sus compañeros. Dinamarca hizo una de las mejores actuaciones en su historia. Para muchos fue considerada la mejor selección de la Eurocopa. Jugaban a un fútbol muy alegre y solidario siendo Christian en una pieza clave del conjunto danés. El sueño finalmente terminó ante Inglaterra llevando el partido hasta la prórroga pero Dinamarca se había ganado el respeto del mundo. Andreas volvió a Londres y esta sería su última temporada. Disputó 33 partidos pero no se fue de la mejor manera. Debido a la invasión de Rusia Ucrania congelaron todos los activos de Abramovich el presidente del Chelsea en aquel momento. Mientras tanto los contratos de algunos futbolistas estaban a punto de terminar siendo Christian en uno de ellos. Le ofrecieron renovar con una oferta bastante decente pero había un equipo que había contactado al futbolista danés un equipo histórico que viste de azulgrana que estaba preparando un nuevo proyecto. Los directivos del Barça se pusieron en contacto con Christian pero el que finalmente lo convenció de fichar por el Barcelona fue Xavi Hernández la gran leyenda del fútbol español y ahora entrenador del Barça. Le explicó el proyecto a Christian a tal punto de convencerlo y sí la oferta era peor que la del Chelsea la oferta era peor que la de cualquier otro equipo pero él no buscaba dinero a veces tienes que poner ante los sueños y como habíamos comentado su sueño era jugar para el Barça lo dijo cuando era niño y por ese mismo niño aceptó la oferta. Su padre fue el que se puso en contra de esta decisión intentó convencer a su hijo para renovar pues la oferta era bastante buena pero él ya no escuchó a nadie más la decisión estaba tomada. Aún así tenía que terminar su contrato con el Chelsea pero esto no le gusta a Tuchel. Andrea se borró de algunos partidos importantes sobre todo la final de la FA Cup que la perderían. Tuchel salía a declarar que fue el Danés el que le mencionó que no podía jugar más por motivos personales y habían rumores que indicaban que era por problemas de nervios y eso le afectaba en el estómago. Esto lo aprovechó bastante la prensa. Christensen es un futbolista hablando. Christensen no soportaba los nervios pero eso y su amigo se estaba por verse. Al final los sueños se cumplen y Andreas llegaba al Barça. Su fichaje estaba planeado para hacer un defensa suplente pero algo sorprendió a Xavi. Christensen jugaba como un central del Barça como si hubiera estado toda su vida en el club. Hacía todo lo que debe hacer un defensor del Barça. Sacar el balón desde atrás, una excelente conducción de balón, una gran recuperación de balón y una excelente lectura de juego en los contragolpes. Se convirtió en un defensor clave para Xavi y se ganó el puesto titular acompañando a Koundé y Araujo. ¡Qué defensa tan espectacular! Se supone que ante los grandes achica pero hizo una masterclass para un defensor ante el Atlético de Madrid. Pero sobre todo ¿qué partido hizo en la final de la Supercopa de España? Un clásico en una final y a ver qué hacía contra el Real Madrid. El danés hizo un partido casi perfecto saliendo campeón. ¿No se suponía que este futbolista era hablando? ¿Que no controlaba sus nervios? Este no era el jugador que nos habían dicho. Xavi declaró que Christensen puede parecer tímido pero en el vestuario es un auténtico líder. A día de hoy está siendo titular con el Barça y tiene 26 años, una edad perfecta para hacer su mejor fútbol. Si sigue con estas actuaciones puede ser un buen central a futuro para el Barça. Y sin más que decir, esta fue la historia de Andreas Christensen. Hay un futbolista que está llamando la atención de todos. Es veloz, potente, regatea como los mejores del mundo. Es un futbolista de Giorgia con un nombre algo peculiar. Hablamos de Kvitsch Akravatskelia, el jugador del Napoli que la está rompiendo. Hay muchas cosas en las que destaca pero la mejor es el uno contra uno. Da miedo enfrentarlo y los defensas están dando cuenta de eso pero sabes que da más miedo decir su nombre. Esta es la historia de Kvitsch Akravatskelia.